Amigos de Zapotlán Gráfico, lamentablemente estamos esta tarde en el kilómetro 70 más 200 de la autopista Guadalajara-Olima, donde se suscitó esta tarde un impacto de este vehículo, al parecer en la parte trasera de un trailer y al parecer nos reportan autoridades que se encuentran en este momento, son de tres personas fallecidas están a la espera del Ministerio Público y del SEMEFO está Cruz Roja, está la Policía Federal de Caminos y reportándoles que no se encuentra suspendida la vialidad solamente por un carril de esta autopista Guadalajara-Colima mencionándoles que es el kilómetro 70 más 200 de esta autopista Guadalajara-Colima y ya subiendo lo que se conoce sobre la cuesta de Sayula esta es la carretera de autopista Guadalajara-Colima y hace un momento se suscitó este fatal accidente donde tres personas todavía se encuentran en el vehículo o fallecieron y están a la espera de las autoridades correspondientes para recuperar los cuerpos transmitiendo el vivo y el directo desde la autopista Guadalajara-Colima recordándoles que no está suspendido como ustedes ven la vialidad solamente por un carril extremar precauciones a la espera del Ministerio Público y del SEMEFO quienes tendrán que recuperar estos tres cuerpos que nos reportan que se encuentran en el interior de este vehículo que al parecer se impactó con un trailer extraoficialmente es ese el reporte primero que nos dan autoridades que se encuentran ya aquí en el lugar Zapotlán Gráfico transmitiéndoles en directo en vivo desde el kilómetro 70 más 200 de la autopista Guadalajara hacia Colima hasta aquí esta señal y tendremos un poco más adelante el reporte más completo y terminamos con esta transmisión en vivo desde el kilómetro 70 más 200 de la autopista Guadalajara-Colima subiendo específicamente de la cuesta de Sayula con el deceso de tres personas que se encuentran en el interior de este vehículo hasta pronto amigos de Zapotlán Gráfico